Ahorita tenemos ya planeado para este año que viene, para hacer la primera expo de la revista y ya empezando este mes que viene vamos a hacer cambios, ya va a venir, ya no viene con grampas, viene tipo libro y viene nomás con una sola portada, o sea va a haber muchos cambios y va a ser por tres meses Jorge, va a cambiar de a tiro la revista a más lujosa, más bonita, va a ser más ediciones, o sea va a cambiar, va a ser más ejemplares, más bien. Así es, pues todo el público, mira, toda persona que quiere anunciarse ahorita, bueno próximamente ya están ahorita los income, ya está, pues todos tienen ahorita un poquito más de efectivo, está caminando y todos van en cadenita más que nada de esto, y para que ustedes si crezca su negocio, como yo que estamos ahorita la verdad comprobado que es funcional, la revista O'Bally Magazine está dando más ahora, más reparticiones para más lugares y pues eso es más ventaja para poder tener pues la venta y tener algo, es lo que queremos todos, tener más ventas, tener más efectivo y pues llegar a más personas y más personas también ustedes que pueden checar y que tengan pues ayudarse en su evento o cualquier otro, cosas que están anunciándose aquí en O'Bally, pues bueno, cualquier pregunta que ustedes tengan, pónganse, marquen el teléfono en pantalla, aquí con Eloy, se pueden tener en contacto, le pueden explicar más, van a su lugar y le van a explicar qué es lo que pueden estar ayudándole por ustedes, ¿qué tal Eloy? Bueno, las fotos, todo lo que haya que trabajar en la revista está todo por el mismo precio, no cambia nada, los precios estaban en 400 dólares la página entera, lo único que vamos a hacer es, porque era por dos meses, bueno, lo que vamos a hacer es aumentarle nomás el mes más, que va a ser cada tres meses y va a salir, o sea, va a salir el mismo precio, nomás se van a incluir los 200 dólares del mes ese y la revista, como les digo, viene más lujosa, más bonita. A mí no, no, todo el público ya tienen, mira, fotografías y necesitan de su lugar, ellos lo pueden hacer, diseño lo pueden estar también haciendo y ustedes no se van a preocupar por eso y aparte ya cualquier cosa que quieran anotarlo, lo pueden hacer aquí en sus páginas, ¿cómo pueden estar las ventas? ¿cómo pueden anunciarse? ¿qué tamaños? Viene lo que es un cuarto en, bueno, los precios ahorita no los traigo ahorita, o sea, va a ser, es un cuartito, media página y página entera, tenemos página, la contraportada que va a ser la de atrás y viene la portada, si acaso quiere, gusta ver también a su hija en la portada, también tenemos buenos precios y todo, ¿verdad? Y pueden hablar aquí con Jorge también, él también puede ponerlo, si él les va a tomar la foto, podemos trabajar con ellos también. Pues ya saben a todo el público, bueno, que tienen próximamente quinceñeras, que quieren anunciar su evento, que quieren ponerse aquí como social y hacer como su evento aquí personal en la revista, pues ya saben, márquenles también en eso, esa es la ventaja de la revista Ovalid Magazine y están repartiendo desde dónde a dónde. Lo que es del lado de Zapata hasta Hueslaco, lo que es Falfurrias y Alice también. Ya saben amigos, bueno, marquen el teléfono en pantalla, no pierdas el tiempo para crecer ese negocio o para anunciarte tu evento social y estar como que en sociales aquí en Ovalid Magazine. Marquen el teléfono en pantalla y verás más ventaja y más producciones. Continuamos con más aquí en C2P Eventos. Gracias.